En instantes por Farala TV Un tenso debate se vivió durante el programa Sin Filtro mientras hablaban sobre la escalada armada entre Israel y Hamas. Todo comenzó cuando el vicepresidente de Demócratas, Gabriel Alemparte, señaló que lo realizado por el grupo islámico es del más brutal terrorismo. Sin embargo, Eduardo Artés no estuvo de acuerdo y se enfrascaron en un polémico diálogo. Vamos a ver. Lamentablemente, Eduardo no pudo afirmar categóricamente que la operación de Hamas en territorio israelí este fin de semana es lisa y llanamente terrorismo. El más brutal de los terrorismos. No opino que es terrorismo. No opino que es terrorismo. ¿Qué es lo que es? Eso forma parte de una... No, pero si tú me interrumpidas, yo puedo hablar. O si no, tú puedes interrumpir cuando quieras. Tú trataste de interrumpirme cuando yo estaba hablando. No, yo no lo he interrumpido. Pongamos la CD. Pongamos la CD. Sí, yo no lo he interrumpido. O sea, para qué me invitan entonces y al final va a conversar solamente un sector. Pero no se enoje. Yo no me enojo. Yo estoy contento. Pero si yo estoy haciendo un emplazamiento, usted va a poder emplazar de vuelta. No, no, no. Tranquilícese. Mira, no es terrorismo y además de no ser terrorismo, forma parte de una situación internacional. Porque ustedes, si no se han enterado o no nos hemos enterado, en la práctica estamos entrando en un periodo de una guerra mundial. Y ustedes lo saben. Y si no lo saben, no nos hemos dado cuenta. No es terrorismo. Y forma parte de la lucha de liberación nacional. No tiene otra forma. ¿Acaso no es terrorismo estar encerrado en un lugar que no es mayor a dos veces la comuna de Maipú, a casi dos millones y medio de habitantes? ¿No? Tenerlo encerrado es una verdadera cárcel de exterminio a cielo abierto. Yo iba a decir algo, Álvaro. Entonces, por favor, empecemos a ubicarnos para entender el porqué de las cosas. No, 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 me ubique a mí, señor Artejo. No, porque claro, te puedo pedir que te ubiques, ¿por qué no? O tú, tú puedes pensar que estás muy bien ubicado, me parece. Mira, yo, a ver, señor Artejo, perdona, solo yo estaba exhortando al señor Artejo de algo que no me dejó terminar. Me encanta escuchar a Artejo diciendo que esto no es una operación terrorista. No, no, es una operación de liberación nacional. Pero si me deja terminar, pues señor Artejo. ¿Cómo le dijo? Deliberación nacional. Debe liberarse el suelo palestino. Y Israel es un invento. Bárbara. A ver, le voy a poner, señor Artejo. Así de simple, un invento. Un poquitito. Bárbara. Me encanta escuchar que es una operación. Yo le voy a pedir que se calle un poquitito, don Eduardo, porque quiero darle la palabra. Gabriel, que tú termines. Y vamos a continuar ahí con el debate. Lo que pasa es que el señor Artejo tiene un problema en su vida. Él tiende a ver todo en blanco o en negro. No lo ve en grises. No puede ver que aquí hay una situación muchísimo más compleja, llena de matices. Para una operación donde personas armadas con AK-47, como decía muy bien, fusiles de asalto, ingresa a lugares, a hogares de personas que están desarmadas, niños que han sido asesinados en sus cunas. Porque esto está ya cubierto por la prensa internacional. A mí me encanta decir, me encanta escucharte, el señor Artejo, que esto es parte de una lucha de liberación nacional. Ahora, el señor Artejo dice, cada vez que, lo dijo antes, cada vez que matan a alguien, muere en algo la humanidad. Ya se contradijo por lo menos una vez. Yo me pregunto si el terrorismo se justifica en ciertos casos y en ciertos casos no. Si él considerará que los más de 400 estudiantes nicaragüenses que murieron el año 2008 en las protestas en Nicaragua son también un disenso, porque usted le pone eufemismo a las cosas, o los más de 10.000 asesinados en la dictadura cubana son también un detalle. O la primavera de Braga fue húngaro, o el entorno húngaro fueron... Los 40 del levantamiento de octubre, que ahora vamos a tener 4 años del señor Piñera, ¿no es cierto que tuvimos 40 asesinados acá? ¿También es un eufemismo? ¿Ya? 600 personas con daños oculares también. Pero 40 asesinados yo no sabía. O sea, ¿de quién entonces? ¿De qué estamos hablando? Vamos con la pregunta, Donaldo, y luego quiero dar acá la palabra. Me pareció escucharle, señor Artés, me pareció escucharle, creo y espero haber escuchado mal, que usted acaba de decir que Israel es un invento. ¿Usted lo sostiene? Así es. No solamente lo sostengo, porque usted debe entender que no se puede construir una nación a partir de una religión con personas de diverso origen étnico, momento, nacional. Si es un invento, no existe. ¿Ah? O sea, es un invento. Es un invento, es una verdadera, como se llama, cabeza de playa. ¿Cómo? Que quisieron colocar Occidente allí. ¿Sabes lo que está diciendo? Esa es la verdad, sí, eso estoy diciendo. ¿Sabes lo que está diciendo? Es un invento hace 75 años atrás. ¿Entiende lo que está diciendo? ¿La realidad es lo que está diciendo? Más de 2.000 años los palestinos viviendo allí. Por favor, ubiquémonos. A ver, yo tengo... Eso es, pues. Pero el pueblo y daos también, pues. Pero el pueblo, no. Si era una cosa religiosa. A ver, mire. Pregúntale, por favor, a una cantidad de rabinos. Rabinos, ojo. Ya, muy ortodoxos. Esto pasa con Abraham, señor. Pero claro, es una religión. Es una religión. O cada religión va a constituirse en nación. O sea, estamos llegando ya a una barbaridad. A ver, esto es lo que está diciendo al respecto al islam. No, no, no. ¿Y el conocimiento no es pueblo, Andrés? Pero no es pueblo. ¿Cómo que no? El pueblo de Israel es un pueblo. ¿Cómo que no? El pueblo de Israel. ¿Qué te parece en el debate entre Gabriel Alenparte y Eduardo Artés? Sin duda, es increíble como un sector de la izquierda más radical no condena a los actos terroristas del grupo jamás. Incluso, en la última declaración es del Partido Comunista en relación a los hechos de violencia. Publicaron un comunicado donde se distancian de la mayoría de los partidos que han mostrado su apoyo a Israel y condenado al ataque de Hamas. De hecho, no lo menciona. En cambio, enfatizaron en recordar que el pueblo palestino es objeto de una ocupación. Deja tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video. Farala TV, noticias, actualidad y entretención.